Y un joven de aproximadamente 19 años de edad falleció al interior de una ambulancia de comandos de salvamento cuando era trasladado hacia un hospital. Según información, la víctima fue bajado de un pícap en la colonia Las Brisas, en la calle principal de Apopa, donde fue vapuleado. Por el momento no puedo determinar, será en la autopsia, pero sí se ven lesiones a la altura del cuello y al parecer fue bajado de un microbus, esa es una versión, otra versión es que ya lo encontraron vapuleado ahí y fue que lo trasladaron. Las autoridades confirmaron que el joven tenía tatuajes, pero que estos no eran alusivos a pandillas, aunque no descartan que el hecho se vincule a estos grupos delincuenciales.